Te voy a hacer una recomendación, no pases el video y te quiero decir que ya no hagas más dieta Las dietas no funcionan, no más, ya pasó de moda, eso no funciona Y te lo dice una persona que ha vivido con una dieta desde hace 5 años Un saludo a que tal como les va mi fieras del emprendedurismo, mi nombre es Kevin Amaya Un gusto estar con ustedes y me estarás preguntando ¿Qué tienen que ver las dietas con el desarrollo personal y el emprendedurismo? Ahora vamos a hablar de eso, porque la dieta es un claro ejemplo de lo que se debe y no se debe de hacer Tanto en el mundo en general como en el mundo del emprendedurismo ¿Pero qué es una dieta? Mira, te voy a explicar en pocas palabras, una dieta es cuando tú te limitas en ciertos momentos y algunas comidas Y comienzas a vivir una vida más saludable por un periodo de tiempo Escucha bien, un periodo de tiempo Eso significa que no es toda la vida Creo que ya vas pegando por donde quiero ir llegando yo en esta ocasión Una dieta implica gastos, una dieta implica cambio de estilo de vida Tienes que invertir dinero, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir pasión, emoción Tienes que invertir gimnasio, tienes que invertir en comida más saludable Tienes que dejar de comer cosas malas Pero en realidad lamento decirte que eso no funciona Y vamos a hacer la aplicación al mundo del emprendedurismo Las dietas al ser momentáneas llega un momento en el cual las dejas Porque te aburres, te aburres de comer sano Te aburres de salir a hacer ejercicio, te aburres de eso y lo otro Eso es lo malo de las dietas y por eso consideraría yo que ya no hagas más dietas ¿Cuál es mi propuesta entonces? Mi propuesta para ti es un cambio de estilo de vida ¿Qué es esto? Un cambio de estilo de vida En general, para si quieres llegar en el gimnasio Si quieres llegar a tener un cuerpo fuerte Si quieres verte bien, digamos con buena cintura, digámoslo así Si quieres lucir esbelto No puedes hacer dietas un mes, dos meses, un año No, más bien el estilo de vida tuyo debe de cambiar para siempre Si ya no vas a comer, digamos, pollo frito Pues no debes de comerlo nunca más O sea, así de sencillo y me dirás que fuerte es lo que estás diciendo Pero es que es la realidad Si nunca cambias un estilo de vida se da lo que se llama efecto rebote El efecto rebote es cuando tú llegas a un punto que ya te sientes bien contigo mismo Y de repente ¡pum! otra vez Eso es el efecto rebote Y lo peor que el efecto rebote viene con muchas cosas más atrás O sea, vas a engordar más, vas a sentirte más, te va a costar más rebajar Y pues el emprendedurismo aplicándolo esto es de esa misma manera Si tú quieres emprender pero no cambias tus hábitos Puede que al principio te dé resultado Puede que al principio tú pongas un negocio y te dé Pero pasando tres meses, seis meses, un año Vas a sentir que no estás avanzando Vas a sentirte estancado Y vas a comenzar a perder tu negocio En el ejercicio sabías que el 90% de las personas no logra rebajar Si no es que el 98% Y esas cifras son súper parecidas a las de los emprendedores Ya que dicen que 9 de cada 10 empresas fracasan Entonces estamos hablando que el 90% de las empresas fracasan Literalmente el 1% o el 10% como tú lo quieras ver Es el único que ha cambiado hábitos Es el único que ha mejorado Y que no simplemente está dando una fachada De que se mejoró Y en realidad no se mejoró Un cambio de vida es en realidad lo que quiere Aplicar un poco la disciplina Y aplicar un poco el querer y el poder El aprender es una de las cosas Que también te ayudarán A mantener los resultados Que has tenido Y por eso quise aplicar este tipo Esa idea de la dieta Ya que la dieta es igual Si comienzas a vivir De una manera saludable Tu cuerpo se seguirá viendo saludable Pasen los años Llegas a vejez Tu cuerpo se va a ver saludable Vas a tener salud Y vas a sentirte excelente Y pues la aplicación para el emprendedurismo es igual Si cambias los hábitos Y la vuelves un estilo de vida Créeme que los cambios se van a ver A distancia se van a ver como tú como persona Estás mejorando Y no solo estás dando la fachada De que si estás mejorando Cuando en realidad Lo único que estás haciendo Es mantenerte en una dieta O estás en ese momento de clímax Antes de seguirte aconsejo Que te suscribas a mi canal Ya que subo contenido de emprendedurismo Y desarrollo personal Entonces en resumidas cuentas Mi propuesta para ti es Que ya dejes de hacer dietas Literalmente Y que comiences a acoplar Un estilo de vida diferente Ya di Y no estoy a dieta No digas eso O no digas estoy emprendiendo Di ya soy un emprendedor Si estoy viendo que pasa No Di soy un emprendedor Con todo orgullo Y si Al caso te metiste por el ejercicio Deja de hacer dietas Y comienza a cambiar tu estilo de vida Eso aplica para el emprendedurismo Y también para las dietas Ok Un estilo de vida Hará la diferencia Entre el éxito Y el fracaso Así que anota Estas cosas Que son muy esenciales Verás como comenzaremos A mejorar Tanto tu persona Como mi persona Mejoraremos Con estos datos Que te he traído El día de hoy Antes de irme Recuerda ir a mi lista De reproducción De jóvenes emprendedores Si no la has visto Siempre le hago publicidad Porque es mi favorita La que más me gusta También recuerda Suscribirte por acá Da click aquí Suscríbete Y únete a ese grupo De fieras del emprendedurismo Además también puedes ir A mi lista de reproducción Por acá Y espero que les guste Y que aprendan Un montón Demasiado Diría yo Nada más que decirle Nos vemos en el próximo video Recuerda Mi nombre es Kevin Amaya Subimos contenido De emprendedurismo Y desarrollo personal Chao